En esta cuarentena han surgido algunos cuestionamientos sobre la continuidad del maestro Tavares al frente de la selección uruguaya. ¿Tenés algo para decir? Creo que el cuestionamiento de Tavares siempre va a estar sobre la mesa, pero no deja de ser una anécdota porque todo el mundo sabe lo que es el maestro Tavares para Uruguay, sabe lo que representa para muchísima gente y bueno, creo que hay que tenerle mucho respeto a un entrenador del cual marcó una época, marcó un cambio en nuestro país y del cual muchísima gente sabe eso, lo agradece y así que es un entrenador que estará en la selección hasta cuando él decida porque se lo ganó, porque sabe en el lugar que está y él se siente capacitado para poder llevar todavía la selección adelante a seguir creciendo. El fútbol se está reactivando en el mundo y probablemente las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 también para el mes de septiembre y Chile será el rival de turno en Montevideo. ¿Han hablado de este nuevo clásico con Arturo Vidal? No, la verdad que todavía ni nos pusimos a hablar de lo que es la eliminatoria, no sabemos ni qué va a pasar con la eliminatoria porque está todo el mundo con el tema de la pandemia y es difícil ponerte a pensar qué va a pasar acá unos meses porque hay diferentes países de Sudamérica que lo están sufriendo más que otro y por eso todavía no pusimos a hablar, pero con Arturo sabemos la clase de rivalidad que hay entre Uruguay y Chile y bueno, lo tomaremos como un partido más siempre con la anécdota de jugar contra un compañero de equipo. Gracias. Gracias. Gracias.